Tiene el silbatazo y... ¡De la patada! ¡Y está volando la pelota! ¡De la patada! Amigos de lapatada.com, saludándolos con información de Copa Libertadores. Las chivas se trasladaron a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar al Vélez Arfil. Y desde su llegada ya algunos aficionados rojiblancos estaban esperando al rebaño. No importa si están en las malas, porque si en las buenas lo siguen, también esta afición, alguna se trasladó hasta Buenos Aires para estar presente en este partido. Los rojiblancos tienen confianza en que podrán superar al Vélez Arfil y pensar en traerse un buen resultado a Tierras Tapatías. Entrenaron de inmediato, reconocieron parte del terreno de juego del estadio del Vélez Arfil. Y ahí Nacho Ambriz tratará de ver en qué condiciones se encuentran algunos jugadores que venían saliendo de lesión. Algunos elementos como Carlos Fierro estarán viviendo su primera experiencia en Copa Libertadores y toman con mucha ambición el poder participar algunos minutos en el partido de este día. Chivas ante Vélez Arfil el tratar de encontrar nuevamente el camino de la esperanza para la afición rojiblanca en su paso libertador, ya que en la liga no han podido todavía conseguir una victoria. En Libertadores en su reciente partido empataron frente al Quito y ahora es la oportunidad para mantenerse con una llama encendida en el torneo de Copa Libertadores. El equipo rojiblanco estará de regreso a la ciudad de Guadalajara hasta el viernes en su entrenamiento programado a las 2 de la tarde y ahí es donde ya comenzarán a pensar en Santos de Torreón, rival del domingo por la tarde en la jornada del fútbol mexicano. Es el saludo, sigan conectados a de la patada punto com.